¡Aquella rosa! 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 ¡Auxi! ¡Aquella rosa! 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 ¡El disco ya! ¡Y déjate ya! ¡Que lo vamos a comprar las primeras variantes! ¡no se acerca! ¡Ni me los tengo que encontrar el silo eh! ¡족 Womanón! ¡Date tiempo! ¡Aquella rosa! De momento tiene que hacer buen uso de los 10 mil euros de formación. Porque eso es buen momento pa' recordarlos. Aquí estamos en Tierra de Talentos porque hay en juego dos becas de formación valoradas en 10 mil euros cada una en la categoría de infantil y la categoría de adultos! Así que Auxi, ahora mismo, dándole buen gusto a esos 10.000 euros en formación, y el disco llegará, y cuando llegue aquí estaremos para contarlo, para enseñar a Ausi Ponce, porque esta es tu casa, tu altavoz, tu sitio, tu teatro, y lo que a ti te dé la gana, querida Ausi Ponce. Muchísimas gracias. Prométeme que en cuanto haya novedades y noticias, aquí nos enteramos los primeros. Por supuesto, por supuesto. Pues puerta grande para Ausi Ponce y para María Villalob. María, arrancamos dos grandes que hoy se unen para dar el pistoletazo de salida a este programón que tenemos preparado en este sábado maravilloso. Y es que esta cosa que acabamos de vivir tan extraordinaria, y el montón de cosas que hay preparado a lo largo de toda la noche, como dice don José, Merced... Te voy a decir una cosa. ¡Viva las aceitunas! ¡Viva! Ahora yo te voy a decir otra. José, esta frase es de un gran genio y un gran maestro que ha sido la luz en mi camino y un referente para mí y el universo entero. Esto solo pasa en tierra de talento. Palabra de Merced. ¡Viva! 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 ¡Viva!